Hola familia Ganoxel y mi nombre es Giovanna León y estoy aquí para responder algunas de las preguntas más frecuentes acerca del nuevo beneficio que tiene Ganoxel para todos nuestros vendedores independientes y es que como lo hemos dicho Ganoxel siempre piensa en cada uno de ustedes y es por esto que ha otorgado un nuevo beneficio que es el upgrade o ascender de paquete ejecutivo de éxito en donde sólo pagarás el diferencial por cada uno de ellos aquí te respondemos algunas de las preguntas más frecuentes que es un upgrade realizando el pago únicamente de la diferencia de dinero es ascender de paquete ejecutivo de éxito realizando únicamente el pago diferencial entre cada uno de ellos como te lo ilustramos a continuación si eres paquete ESP1 y quieres pasar a paquete ESP2 debes realizar un pago por un valor de un millón cinco mil pesos si eres paquete ESP1 y quieres pasar a paquete ESP3 debes realizar un pago por un valor de dos millones seiscientos ochenta mil pesos si eres un paquete ESP2 y quieres pasar a paquete ESP3 debes realizar un pago por la diferencia que son un millón seiscientos setenta y cinco mil pesos con qué porcentaje se realizará la liquidación de las compensaciones de equipo binario si realizo un upgrade de ESP pagando únicamente la diferencia entre paquetes queremos contarte que el porcentaje de liquidación de compensaciones por equipo binario será del quince por ciento sin embargo variará el tiempo en el cual dure este porcentaje como te lo mostramos a continuación si eres paquete ESP1 y haces ascenso a paquete ESP2 el porcentaje de liquidación será del quince por ciento durante dos meses si eres paquete ESP1 y haces ascenso a paquete ESP3 el porcentaje de liquidación será del quince por ciento durante cuatro meses si eres paquete ESP2 y haces ascenso a paquete ESP3 el porcentaje de liquidación será del quince por ciento durante dos meses cuál sería mi compensación de gen 5 cuando un vendedor independiente de mi árbol de patrocinio realiza un upgrade pagando únicamente la diferencia entre paquetes los vendedores independientes que son ESP calificados podrán obtener compensaciones desde cincuenta dólares hasta ciento veinticinco dólares cada vez que una de las personas que han vinculado de forma personal realice un upgrade además los ESP calificados también podrán causar de compensaciones desde cinco a treinta dólares hasta su cuarta generación en profundidad como te lo mostramos a continuación si se realiza un upgrade del paquete ESP1 o un paquete ESP2 en la primera generación vas a recibir una compensación de cincuenta dólares de cincuenta dólares desde la segunda hasta la cuarta generación vas a recibir una compensación de cinco dólares y en la quinta generación estando activo únicamente con cien bebés vas a recibir una compensación de diez dólares si se realiza un upgrade del paquete ESP2 a paquete ESP3 en la primera generación vas a recibir una compensación de cincuenta y 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 y estando activo con los 100 pbs vas a recibir una compensación de $30. ¿Cuántos pbs y cbs reciben si realizó un upgrade de ISP pagando únicamente el diferencial entre paquetes? Con nuestros paquetes ejecutivos de éxito tendrás la posibilidad de tener un incremento de volumen personal y de volumen comisional una vez el vendedor independiente haya realizado su upgrade, como lo mostramos a continuación. Si eres paquete ISP1 y realizas tu upgrade a paquete ISP2, recibirás 150 pbs y 150 cbs. Si es un paquete ISP1 y realiza upgrade a paquete ISP3, recibirá 400 pbs y 400 cbs. Si es un paquete ISP2 y realiza upgrade a paquete ISP3, recibirá 250 pbs y 250 cbs. Si deseas realizar un upgrade de ISP pagando únicamente la diferencia, ¿lo puedo realizar a través del backoffice? En la actualidad contamos con dos formas para que puedas realizar el pago de tu upgrade. La primera es comunicándote a nuestra línea de atención al cliente 742-3399 o a nuestra línea nacional 018000184266, en donde nuestros asesores te harán un número de orden en cual podrás pagar en efectivo en cualquiera de nuestros convenios a nivel nacional. También la puedes realizar a través de nuestras oficinas que se encuentran abiertas en la actualidad. ¿Hasta cuándo aplica la opción de realizar un upgrade de ISP pagando únicamente la diferencia entre paquetes? Queremos contarte que los upgrade de paquetes ISP no son una promoción. GanoExcel, pensando en cada uno de nuestros vendedores independientes, otorga este beneficio de manera permanente. ¿Qué producto recibiré si realizó un upgrade de ISP pagando únicamente la diferencia entre paquetes? En GanoExcel garantizamos la pureza y la calidad de nuestros productos. Es por eso que cada vez que realices un upgrade de paquete recibirás la diferencia de cada uno de ellos, como te lo ilustramos a continuación. ¿Cuántas veces puedo realizar un upgrade de paquete ISP pagando únicamente la diferencia entre paquetes? Se permitirá realizar una única vez el upgrade de paquetes ISP pagando la diferencia como se muestra a continuación. Si eres paquete ISP 1, puedes realizarlo a paquete ISP 2 o a paquete ISP 3. Si eres paquete ISP 2, lo puedes realizar una única vez a paquete ISP 3. Si alcancé el nivel de ISP calificado a través del volumen condicional grupal de mi árbol de patrocinio, ¿puedo acceder al beneficio de realizar el upgrade de ISP pagando únicamente la diferencia entre paquetes? Queremos contarte que el beneficio del upgrade aplica únicamente cuando realizas la compra del paquete ISP. Por este motivo, no es posible acceder a este beneficio. ¿Es recomendable realizar el upgrade pagando únicamente la diferencia entre paquetes si aún cuento con la vigencia de mi porcentaje para el pago de compensaciones binarias y el tiempo correspondiente al ISP que adquirí previamente? Queremos informarte que tan pronto se genera el upgrade de tu paquete ISP, el porcentaje y el tiempo entrarán en vigencia de manera inmediata. Recuerden, familia con Excel, que si tienen alguna duda o inquietud, pueden acercarse a cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional que se encuentren abiertas o también pueden comunicarse a nuestra línea de call center que aparece a continuación para que puedan resolver cualquier otra duda que tengan acerca de los paquetes ISP y de los upgrade.